Hola Scorpio, hoy es martes 3 de octubre de 2017 y analiza bien todo lo que te propongas hoy y actúa porque se acerca una influencia planetaria positiva que te ayudará a salir exitosamente de una situación inesperada. Vas a escuchar una noticia muy interesante que está asociada a tu vida amorosa, puesto que una persona proveniente de tu pasado te hará revivir momentos que creíste que no ibas a experimentar nuevamente. Lo que estaba estancado empieza a moverse favorablemente hacia ti, pero no olvides que debes poner de tu parte, pasando a la acción también, cuando veas las oportunidades y no quedarte esperando siempre a que sean los demás quienes te digan algo. Procedamos a dar más detalles en los aspectos concretos como en el amor, la salud, el trabajo y tus números a la fortuna. En la salud, si estás posponiendo un tratamiento que no te agrada, ahora te sientes con la energía necesaria para cometerlo exitosamente. Es el tiempo ideal para una intervención quirúrgica o un ingreso en el hospital. Si no tienes ningún problema de salud, no debes alarmarte. Esta predicción es solamente para los que estéis esperando haceros alguna cuestión de salud. En el trabajo hay buenas noticias para ti si estás desocupado o desocupada y te inquieta tu situación económica. También para las amas de casa escorpianas que podrán realizar trabajos extra desde el hogar. Prepara tus solicitudes laborales y anímate porque hay buenas noticias en tu horizonte. No te quedes parado, muévete. Procedamos a dar los datos de la fortuna porque hoy te rigen el 17, el 33 que es un número mágico y el 44. Juégalos hoy porque mañana te diré tres números distintos. Y ahora, en el amor, a partir de estos momentos se presentarán opciones en tu vida amorosa que deberás analizar cuidadosamente antes de elegirlas. Sabes que es lo mejor, seguir a tu corazón. Olvida un incidente pasado y adelante. Tienes todo el futuro por delante para rectificar si en algún futuro debes de hacerlo. Si no, simplemente sé feliz y disfruta de lo que te da la vida. Hasta mañana, Scorpio.